La puerta La puerta Deja afuera vestiduras Perfumes Y falacias Los ojos se cierran Los ojos se cierran Los sonidos Enseguecen las luces ensordecedoras de ilusiones Y las palabras Estallan Estallan De Juan Goiti Solo Suburbios Estallan Estallan Edutos Aquel invierno Alvarito solía venir a buscarme por las tardes Antonia golpeaba en la puerta de la habitación con los nudillos Y al preguntarle yo qué quería respondía invariablemente Está el señorito Álvaro ¿Dónde? En la portería dice que le espera a usted en la calle Yo cerraba los libros malhumorado Mi padre me había prometido un viaje por Europa si aprobaba el curso Y veía aproximarse con inquietud la fecha de los exámenes Alvarito afectaba a gran desprecio por los empollones Y para evitar sus sarcasmos debía estudiar a escondidas Al pasar frente al espejo del pasillo me despeinaba un poco Durante mis siete años de internado había vestido de punta en blanco Y conservaba intacto mi horror por las corbatas, los cosméticos y los cuellos duros Alvarito me había regalado una chalina de terciopelo Y me la puse para salir a la calle ¡Sube pronto! Gritó abriéndome la puertecita ¡Hay arco iris y quiero llegar a las afueras antes de que anochezca! Llevaba el coche descapotado a pesar del frío y arrancó a gran velocidad Evitando la aburrida tranquilidad del ensanche Nos dirigimos hacia el cementerio Alvarito parecía muy excitado Tenía una botella de ginebra en el bolsillo Y se atizó un trago sin soltar el volante Aunque conocía el camino Tomaba las curvas demasiado cerradas Y en una esquina estuvimos a punto de atropellar a unos viejos ¡Eh! ¿Qué te pasa? Dije No me lo preguntes ¿Por qué? Porque ando con mala uva Y como ve a alguien que no me guste Lo envisto y me lo cargo Me pasó el botellón y bebí Alvarito había alquilado un estudio en el barrio gótico Y muchas tardes después de recorrer las afueras en automóvil Se procuraba algún alcohol Y nos emborrachábamos Nuestra vida carecía de alicientes Y buscábamos sensaciones nuevas para olvidar En el estudio, el antro Como lo llamaba Alvarito Nos sentíamos aislados del resto del mundo Y conversábamos durante largas horas Ansiosos y febriles Lo habíamos probado todo El coñac El perno La ginebra El vino peleón El anís Un día Alvarito trajo alcohol de 90 de la farmacia Y lo bebimos Templado con un chispo de agua Otra vez tomamos tres litros de café Y nos aturdimos oliendo un frasquito de éter A menudo nos invadía un furor universal e incontenible Y en las tabernas de Scudillers Nos liábamos a discutir con las putas y los borrachos Hay que quitarles las razones de vivir Decía Alvarito Obligarles A tomar drogas o a suicidarse Habíamos decidido organizar una jornada de opresión al pobre Defraudar a los obreros en su jornal Habitualmente realizábamos nuestras incursiones por el puerto o por Montjuic Pero aquel día Alvarito continuó más allá del cementerio Hacia la explanada donde los murcianos edificaban sus barracas ¡Mirá, mirá! ¡Un gordo! Exclamó apuntando con el dedo hacia lo lejos Ya lo veo ¡Como no se dé prisa lo aplasto! Y el viento le alborotaba el pelo sobre la frente Y apretó el acelerador con rabia ¡El hijo de puta! El hombre se había salvado de un brinco ¡Le ha ido de un pelo! ¡Caray! Dije yo ¡Si no se aparta! Alvarito repitió todavía el juego Cada vez que veía a un gordo O a un pelirrojo O a una mujer fea Aceleraba de repente Y acogía con una mueca de burla La salva de insultos que le largaban ¡Estamos en cuaresma! Decía La vida es breve Al fin pareció cansarse también Su agitación había decaído Y aminoró poco a poco la marcha Durante unos momentos me miró de reojo Como para hablarme Tenía el botellín de ginebra en el bolsillo Y bebió de nuevo un trago Estoy metido en tal lío Que no sé cómo me saldré ¿Faldas? Dije No De negó con la cabeza Es mucho más complicado Estábamos en las afueras Y se detuvo en un solar Las nubes escampaban velozmente Y la tierra olía a recién llovido Encaramados en una pila de escombros Contemplábamos los lavajos y barrizales El sol rozaba la cresta de la montaña Y en el cielo Se barruntaba el crepúsculo He roto definitivamente con mi familia ¿Cuándo? Esta mañana Tuve una agarrada con papá Y me echó a la calle Más allá del solar Había una herrería Y desde fuera podía verse la fragua Un hombre batía el hierro con el martillo Y el aprendiz asomó a la puerta Y apretó A correr por los lodazales El sol parecía un disco de cobre Antes de ponerse Coloreaba la explanada De un tono rojizo Y el chico empezó a bailar Frente a él Y a dar saltos Conozco un ventorro Cerca de aquí Dijo Alvarito La hija del dueño Está como un tren Tiene unas tetas Que no le caben en la blusa De grandes Junto a los muros del cementerio Se extendía un solar Cubierto de huertesillos Y jardines Dos albañiles Corregían el alabeo De la pared El más joven Preparaba la mezcla En un cuezo Y el otro La recogía Del esparabel Con la llama Hablaban con fuerte acento Andaluz Y al pasar Nos dieron las buenas tardes ¿Qué ha ocurrido? Dije Alvarito Caminaba con la cabeza Caminaba con la cabeza Agacha E hizo un ademán Con los hombros Es tan complicado Que no sé por dónde empezar Empieza por donde tú quieras Espera Cuando lleguemos al ventorro Nos detuvimos frente a un edificio De aspecto mísero Su interior estaba adornado con faroles y banderitas Y un cartel de la feria de Sevilla Presidía detrás de la barra Alvarito entró Y le seguí Una chica Fregaba los vasos En un lebrillo Tal como había dicho Llevaba una blusa de seda Muy ceñida Y sus tetas Se adivinaban grandes Y bien formadas ¿Qué te parece? Me preguntó Magnífica Repuse ¿Le haría un favor ahora mismo? Yo también Suspiró Si no me encontraran La situación en que me encuentro El dueño se acercó A tomar el encargo Una pareja hablaba A media voz En la mesa vecina Y mientras Alvarito decidía Me entretuve En observarles La mujer parecía Buscona O criada Y soportaba El asedio del hombre A la defensiva Su amigo tenía Tenía un rostro Aboyado De boxeador El pelo cortado Al cepillo Y una cicatriz En la sien Rosada Y larga Acodado en la mesa Intentaba Vanamente Atrapar La mano De la mujer Sus ojos Entelleaban De ira Y Por su Tartajeo Comprendí Que estaba Borracho Gachona Gachona No hay Gachona Que valga Una vez Más Solo Una vez Más Ni una vez Ni cien veces Me lo prometiste Cuando viniste A verme Que no Que no Lo aguanto La hija La hija del dueño Se había vuelto Por primera vez Hacia nosotros Y cambió una sonrisa Con albarito Estaba Verdaderamente En su punto Con el pelo largo Desecho Y el cuello Curvado Y blanco Te conoce Le pregunté El otro día Charlamos unos minutos El padre vino Con dos jarrillos De tinto Albarito se sirvió Y me sirvió a mí La presencia De la chica Le ponía Visiblemente nervioso Y se removió En el asiento Sin decidirse A permanecer en él Ni a levantarse Papá Me ha dado Un ultimátum De veinticuatro horas Dijo al fin ¿Para qué? Para elegir Quiere que formalice Mi situación Con Memé Y plante a Laura ¿Sabe lo de...? Sí Ayer hablé Con el médico ¿Y qué? No hay nada que hacer Es demasiado tarde ¿Cuánto tiempo? No sé Al menos cuatro meses ¿Y tu padre? ¿Qué tal ha reaccionado? Ya lo puedes suponer Vacío su vaso Vacío su vaso De un trago Está convencido De que no es mío Y no quiere Que lo reconozca ¿Cómo que no es tuyo? Dice que Laura Ha ido con muchos Y que debe ser de otro ¿Se lo has contado a ella? Sí ¿Y qué dice? Me jura que es mentira Como una loca Partió el vino Del jarrillo En el vaso Y volvió a beber Creo que si no reconozco Al niño Se suicidará ¿Y qué vas a hacer? No lo sé Me gusta más que Memé Como mujer Pero no me veo Viviendo con ella Apenas sabe leer Y escribir Es demasiado bruta Había acabado Con el vino Del jarrillo E inclinó la cabeza Abrumado En la mesa vecina El hombre Había tomado La mano de la mujer E intentaba besuquearla Una sola vez Apagaré la luz Y no te darás cuenta Suéltame Te prometo Que lo leo oscuras Te digo que me dejes El antebrazo del hombre Era fuerte Y velludo Y la nuez Le subía Y bajaba En el gaznate Lo mismo que un émbolo Sus ojos miraron A la mujer Con la desesperación De un ahogado La mano Soltó la presa Al fin Y al hacerlo Descubrí Que le faltaban Dos dedos Lo peor de todo Continúa Alvarito Es que Memé Se ha enterado De lo ocurrido Y no quiera saber Cómo se ha puesto ¡Memé! Exclamé ¿Quién se lo ha dicho? ¿Quién quiere Que se lo diga? Mi padre ¿Lo del niño también? También Cuando fui a verla Esta mañana Estaba hecha Un mar de lágrimas Y me dio a elegir Entre Laura Y ella Vaya Lío Dímelo a mí Se quitó las gafas Sin montura Y las limpió Con su pañuelo Desde ayer Las dos Se pasan el día Llorando Y no hay manera De calmarlas Laura Quiere que vaya A Madrid Con ella Y Memé Que dé El anillo A sus padres Movió la cabeza Con desaliento Me dan ganas De largarme A la cochinchina Y de dejarlas A las dos plantadas El dueño Repasaba Las piqueras De los toneles Y la muchacha No sonrió Desde el bar Al barito Agarró Los jarrillos Y se los dio Para que los llenara Retrepándome En el asiento Observé con disimulo A la pareja El hombre Había servido Su vaso Hasta el borde Su rostro Estaba congestionado Y los labios Le temblaban Sin hacerle caso La mujer Se arregló El pelo Y miró Ostensiblemente El reloj Me voy Se me hace tarde Aguarda Un minuto Estoy fuera de casa Desde las cinco Mis patrones Pueden llegar De un momento A otro Y no quiero Que me abronquen Por tu culpa Hizo ademán De levantarse Pero continuó Sentada en la silla Bastante hecho Con venir a verte Entonces vuelve Mañana Dale con la canción Ya te he dicho Que acabó Y se acabó La chona Es inútil Aunque me dieras Todo el oro Del mundo No vuelvo En la barra Albarito hablaba Animadamente Con la chica Le había quitado Una horquilla Del pelo Y se hacía El remolón Para devolverla Ella seguía El juego Alagada Su padre Se había eclipsado Por la trastienda Y Albarito Amagaba Se acodó Como absorta En la barra ¿Qué le has dicho? Nada Repuso Tonterías Bebía directamente Del jarrillo Y añadió ¿Qué harías tú En mi situación? No lo sé Dije Estaba acostumbrado A sus historias De faldas Y sabía Por experiencia Que dijera Lo que dijera Acabaría por hacer Lo que le diera La real gana Es tan complicado Todo Yo no quiero Comprometerme Aún Vivir con Laura Me aburre Y el matrimonio Me da cuatro patadas Eh, sí Ya supongo Cambié una mirada Con la chica Y tabalió Suavemente Los dedos ¿No se te ocurre nada? No Me fastidia Perder mi libertad ¿Comprendes? La luz Se había remansado En sus pupilas Y hablaba Sosegadamente En cuanto uno Acepta vivir Con una mujer Está listo Dile a Meme Que quieres acabar La carrera Me observó Sus ojos Brillaban En frente De los míos ¿Y Laura? ¿Qué hago con Laura? Mandala a paseo Esto está pronto Dicho Lárgate Haz las maletas Viaja Eh, ya lo he pensado Murmuro Hace más de dos noches Que no duermo Oí un estropicio Detrás Y me volví El hombre Acababa de incorporarse Y había arrojado Un vaso Contra la pared En su rostro Bermejo Como Soflamado Sus ojillos Brillaban Inyectados En sangre Está bien Como tú quieras Evitando mirar A la mujer Agarró Una cachava Del colgador Y se encaminó Hacia la salida La mesa Había ocultado Hasta entonces La parte inferior De su cuerpo Y Con un repelo De frío Descubrí Que le faltaba Una pierna ¿Qué ocurre? Preguntó La hija Del dueño Cuando se fue La mujer Se había levantado También Y miraba Hacia la calle Confundida Se puso furioso Porque no ha querido Ir con él Se inclinó E hizo ademán De recoger Los cristales Del suelo Espera Yo te ayudo Desde que salió Del hospital No encuentra Ninguna mujer Y está De malas pulgas La chica Vino Con una balleta Y una escoba Y se dejó Caer En su asiento Sus ojos Escudriñaban La oscuridad De la puerta Y su mirada Se cruzó Con la mía Habíamos sido Muy buenos amigos Antes Dijo Como disculpándose Trabajaba En una fábrica Cerca de aquí Y le explotó Una caldera Su cuerpo Es solo Una cicatriz Explicó La chica Es algo Más fuerte Que yo No puedo Le he probado Una vez Por lástima Y Me moriría Si tuviera Que hacerlo De nuevo Apuré El vino Del jarrillo La mujer Callaba Y la chica Se había ido Con la balleta Como siempre Que andaba Metido En un lío Alvarito Se quitaba Y ponía Las gafas Y se removía Nerviosamente En la silla En el peor De los casos Siempre Queda El recurso De la legión Suspiró Marruecos Y si Te apuntas En el banderín De enganche Y desapareces Si Luego querés salir Y no te dejan Y que Repuso África Está así De mujeres Conozco Un tipo Que vivió allí Y dice Que se afeitan Entre las piernas ¿Te imaginas? Lo mismo Que las niñas Deben de estar Llenas de enfermedades Objeté Eh Mejor que mejor Estoy harto De mujeres limpias Y honestas De ahora en adelante Iré con las más tiradas Hay una Sin dientes En el parque Que lleva Más de 40 años En el oficio Negra de mugre Harapienta Un verdadero Solana Hablaba con vehemencia Y bebió Un chisguete De mi vino La higiene Es una virtud Burguesa Yo también Empezaba A sentirme Mareado Y la idea De un viajecito Por Marruecos Me entusiasmó Alvarito Alvarito hizo La apología Del kif El calor Y las moscas Y De mutuo acuerdo Decidimos que Si las cosas Se complicaban Nos engancharíamos En la legión Cuando Cuando nos dimos Cuenta Eran Más de las 8 La hija Del dueño Seguía lavando Vasos Y Alvarito Miró Asustado Al reloj Caray Tengo que irme ¿Dónde? He prometido Llevar al cine A Laura Ve luego Imposible Memé Me espera Después de la cena Aunque de mala gana Me puse de pie La mujer acechaba Todavía las sombras De la puerta Y Alvarito Se levantó Y dio 20 duros A la muchacha Mañana Estamos citados A las 6 Me susurró Mientras ella Iba a buscar El cambio No revientes Te lo juro Por lo más sagrado Asómate Por la bolera Si no me crees No me lo creía Y al día siguiente Fui allí La cabeza Me dolía A causa De la resaca Y había renunciado A estudiar Sentado En una mesa Junto a la pista Me bebí Un par de Guinfis Alvarito Tenía Una suerte Endiablada Con las muchachas Cada día Salía con una distinta Mientras que a mí Ninguna Me hacía caso Pero aquella vez Estaba seguro De que faroleaba Y A regañadientes A regañadientes Tuve que admitir Mi error La chica Llegó a la hora Y Alvarito Con algo de retraso La noche antes Había cenado Con Memé Después de ir Al cine Con Laura Y al pasar Junto a mi mesa Me hizo un guiño Una orquesta Interpretaba Zambas En el fondo Del jardín Y cuando me fui La cabeza Me pesaba Como una loza Los vi bailar A los dos Muy apretados Le pregunté Si se había Alistado En la legión Y no me contestó Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. You don't care.